Podemos... ¿Os acordáis de Podemos, el partido ese que...? ¿Qué pasa con Podemos? Se lo ha comido... El mismo agujero negro del que aspiraba Albert Rivera, ¿no? De repente sacan uno, pero es como más cool, ¿no? Dice, cambiamos el nombre de Operación Matemática Unidas Podemos Subar, ¿no? Hola, soy Yolanda. Soy Yolanda y he venido a montar una nueva alternativa de izquierdas. Es una alternativa en la que todo el mundo va a ser bienvenido. Todas las ideas progresistas bajo un nuevo paraguas que nos permita unar fuerzas. No vamos a excluir a nadie. Llego Irene Montero y le digo, yo también puedo. Dice, no, tú no. Que sí, que... ¿Quieres sumar, Yolanda? ¿Quieres sumar? Dice, no, Irene, tú restas. Que sí, que quiero sumar, que no. Que sí, que quiero sumar, que no. Que sí, que quiero sumar... A ver, Irene, no es no. Este chiste me ha hecho muy popular en el barrio Salamanca. Luego me vienen a ver y se encuentran chistes del rey. Nada, el rey no, que es inviolable. Su escenario. Si, no lo bringing. ¡Gracias!